Vamos a revisar la carta que envió este 1 de enero de 2024 Xochitl Galvez, precandidata a presidencia, a presidenta de México, a López Obrador. Presidente, me dirijo a usted desde aquí, desde la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán en el Estado de México, uno de los muchos municipios que han sido abandonados a su suerte por usted y donde hasta el día de hoy 14 personas siguen desaparecidas. Este año, este nuevo año, quiero que sea una nueva etapa para todos. Hoy no le voy a hablar de otra cosa más que de la seguridad de las familias mexicanas. He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo. Este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar. Pero sobre todo, deje de reírse de la gente. No se burle de las víctimas. No criminalice a los jóvenes. No actúe como si nada pasara. Deje de decir que todo está requete bien. Deje de mentir diciendo que no hay problemas. No invente los datos. Pero sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad. La situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes. Los mexicanos tienen miedo. Hay más de 170 mil homicidios en lo que va de su mandato. La cifra más alta en la historia moderna de nuestro país. Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, los levantones, se sufren todos los días. Lo que menos ayuda es que usted siga diciendo que aquí no pasa nada y que además se ría. Parece que a usted le importan poco los miedos y preocupaciones del pueblo. Pero los mexicanos merecemos un gobierno sensible. Que escuche y diga la verdad. Merecemos un gobierno que enfrente los problemas. Yo sí quiero un México donde los jóvenes puedan salir de noche en libertad. Donde las mujeres no tengan miedo. Donde no existan padres preocupados. Donde nadie te extorsione en tu negocio. Donde los policías tengan las herramientas necesarias para enfrentar a los criminales. Yo me imagino ese México porque nuestras familias merecen más. México merece más. Merece seguridad. Mereces más. Firma Xochitl Galvez publicó esta carta en una imagen a través de su cuenta DX. Y verdaderamente que esta es una de las principales exigencias del pueblo de México. Porque sin seguridad no se puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera puedes ir a un destino turístico con inseguridad. Con inseguridad y con extorsiones tu negocio no va a prosperar porque vas a estar en esclavitud trabajando para grupos criminales de la droga. Y tu dinero se utilizará para seguir extorsionando a más personas. Es una postura completamente distinta a la que sostiene Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum que es la candidata de López Obrador. Para Sheinbaum todo se encuentra bien. Para Sheinbaum la situación de extorsión y todos estos asesinatos que ya son más de 173 mil homicidios violentos en lo que va de sexenio de López Obrador. Este que ya prácticamente termina. Para ella todo se encuentra bien. Y amenaza con continuar seis años más de esta fallida política. Entonces desde luego que creo que la postura de Xochitl Galvez es mucho más coherente con las necesidades del pueblo de México. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.